¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una sola pasadita Entonces es un juego de hermanos Donde cada uno se controla con un gatillo Eso es todo lo que sé Y es de estos de ¡Oh, qué cosa más bonita! Duran unas tres oillas Que es lo que imagino que me va a llevar a mí Así que vamos al lío Empezamos bien Ha muerto alguien Ha muerto uno de los... Parece la madre, ¿no? Si lleva una rosa Maldito inútil No la subiste a ayudar Se va a culpar a sí mismo todo el rato Sí, la verdad es que empieza muy bien No ha ido mal la cosa, ¿no? Lleva mucho tiempo queriendo jugar este juego Siempre lo veía por un euro así en Steam Nunca lo llegué a pillar Pero hay una cosa maravilla Se llama el Game Pass TPC No sé en qué idioma hablan No me he dejado elegir idioma así que... Imagino que es que... Que Ibi habla en su propia lengua ¿Nayi? ¿Nayi? Se llama este chaval ¿Tu padre? Si vamos a bajar esa carreta hacia abajo Se nos va a erventar, ¿eh? Se nos va a la carreta Se va el padre al agua Hay un puzzle para cruzar el puente No podéis vivir en un pueblo normal Big Brother, Little Brother Vale, hay que mover con los dos gatillos En teoría, ¿no? Con un solo gatillo ¿O no? Es raro Desde luego es... Algo incómodo, ¿no? No es como lo de Ico Que en Ico te obligaban a... A manejar... Estar siempre manteniendo el gatillo Para sostener la mano de... De la chica Pues esto es como lo mismo, ¿no? Te obligan a... Vale, en teoría todo se ve perfecto Sí, ¿ves? Cada hijo... Cada hermano se mueve de... Con una... Con un gatillo Ah, tirase el otro Vale Quita, chaval ¿Esto se cogen los dos, o qué? Ah, no Por suerte el Bindino Faisac Me ha entrenado un poco En lo de llevar dos gatillos Pero aún así eso es algo incómodo, ¿eh? Bastante Rampas, escaleras Se me ocurren miles de formas De hacer esto mejor ¿Te tengo que agupar? No te voy a acordar Derecho es el... El pequeño Derecho es el pequeño Y izquierdo es el mayor Ah, ¿tenemos que ser los dos? Ah, mejor me vas a subir Pero yo no puedo subir, loco ¿O sí? ¿No? Y damos a los dos Ah, vale La cuerda No lo podéis tener Estoy ya listo Teniendo en cuenta Que venís por aquí Todos los días Es raro Lo de... Lo de manejar dos personajes ¿Eh? Ah, vale Hay que gilar Ah, nos hemos cambiado el sitio Al final ¿Qué le pasa, padre? Ia, ia, ia Hola Xatermation Y un par de X más Hola, bienvenido A este nuestro directo Es mi padre Cúralo Se me ocurre una manera De curar el coronavirus Pero sois muy niños Esperad un momento Tomad Este canuto Que resulta ser un plano Que señala un gigantesco árbol Ahí encontraréis La ardilla del destino Hermano Tenemos que ir a por la ardilla del destino Calla, tonto el culo Que eres más feo Vale, vamos para allá Toma, bate el canuto Muchas gracias, hombre Me lo guardo en ningún sitio No te preocupes Pa' que te la vamos a traer El paso irá por tabaco Eso es lo que han dicho Básicamente Venga, a ver Dónde está la ardilla del destino Que raro es controlar esto Con dos gatillos Que me pega Es agua Pero que es agua Ya, pero que es agua Que no sabe nadar Bueno, es verdad Le da miedo el agua Mola porque O sea, gesticulan Porque tú como jugador Te tienes que enterar De lo que dicen Pero No estoy controlando yo Tú como jugador Te tienes que enterar De lo que dicen Pero Pero Nadie hablaría así En En la vida real Que estoy hablando de esa manera Diría Agárrate a mis hombros Que yo nado ¿Pero qué le pasa al chaval Este con el palo ¿Nos va a pegar o cómo va esto? Yo he ido por el agua Mira lo que nos está Que nos está mareando Te vas a llevar Tremendo collejón No te vas a mentir Menos mal Que somos los dos Hiperatletas Que si no Podríamos tener un problema Lo menos que muchas Me imagino muchas veces Vamos a hacer los dos lo mismo Así que simplemente Este juego se va a quedar Como Un ensayo de coordinación Tremendamente bueno Entre hermanos Porque es más fácil Que tus dos manos Hagan lo mismo Que cada uno haga algo distinto Me ha apoyado en la flor O algo así Ah ¿Qué? Que mantenga Ah, vale Con RB y el IRB Para girar la cámara Pero hombre Vamos a copiar las rosas O algo, ¿no? No Jolín Es que Estoy rayado No te imaginas Hasta qué punto No puedo bajar Por aquí, ¿no? No sabes Hasta qué punto Me raya esto Más Vale Me raya más Cuando los hermanos Están puestos En lados distintos O sea Ahora me raya menos Cuando el derecho Está a la derecha Y el izquierdo Está a la izquierda Entonces te voy a intentar Mantener esa configuración Si puedo ¿Qué pasa? ¿Nos pueden ver En este pueblo? Algo así Sois los Sois los apestados A ver Vivís lejos Pero no sé No parece que Estéis siguiendo El camino convencional Me cago en el niño palo Pero ¿Qué ha hecho cerrarnos? Pues No sé Ah, el pequeñín Tiene perruches Le da miedo el perro Esto es simpático El perrillo Me da miedo Me da miedo ¿Por qué? ¿Cómo ha entrado ahí? No sé si hay coleccionables Ni nada de esto Pero Jorín Me da miedo el perro Bueno, ahí te quedas Que te cunda El pueblo es súper bonito Eso sí Eso lo hay en banco Es una especie de alemán Porque ha dicho Porque ha dicho ¿Pero qué le dice A dónde vas? Hay en este juego Algún tipo de dictadura Que nos estamos perdiendo Solo te dejan salir Si tus motivos son honorables Me imagino Me imagino Oh, qué bueno El bullying que te hemos hecho También es pequeñito No puedes hablar con todo el mundo Es que es muy raro Porque en tu cabeza Porque en tu cabeza Es como que uno mueve al personaje Y el otro a la cámara Entonces te fijas en un personaje Y esto acaba creando Que los hermanos Acaben caminando un poco Mis imbéciles Tanto no pesará esto Tanto no pesará esto Nani Tú vas a saber tocar Por lo que veo Todos los coleccionables Son como Cosas que podrían pasar O podrían no pasar Me cago en la mierda Por favor A ver Ajustemos cámara De hecho También te digo Nos hemos mojado Por mojarnos Chungo bosque Es bonito Pero Jolín Es que A poco que te dejes de pensar En uno de los hermanos Se te Se te Se te Se te Se te desaparece Lo pierdes de vista Y se te desconcentra Y ya está haciendo lo que sea Wow Es perro chungo Es perro chungo ¿Verdad? Solo con el gatillo Haces todas las acciones De Creo que tenemos un problema Me ha comido Es el final del juego Jolín Qué duro Pero no Pero bueno Nuestra primera Nuestra primera mega trampa Es un maldito perruche Con razón El otro Tenía miedo al perro A lo mejor Los perros aquí Son como Bestias Infernales Mira qué boca Eso es un bostro infernal Vámonos Ahí te quedas Alfalfa ¿Quién es el El granjero? Me cago en la leche ¿Quién es el granjero Que nata a su perro? Además es que da igual Que mentalmente Te acuerdes Que la izquierda es uno Y la derecha es otro Visualmente Choca Ni the fuck No me fastidies Los bugos Tremendo bug Tiene la cuerda Niño Casi me asusto O sea Esto me mola Que lo podáis hacer A la vez Aquí vive gente Entonces Conejetes Porque le hacen bullying Al blanco No sé qué clase de semilla Coloc Quieren que consiga Con estos conejos Pero bueno Pero haceros amigos Del bastardo este ¿No? No No sé No te voy a mentir Yo en realidad voy con los negros O sea que asco El conejo blanco ¿No? Que va de creído Que va de guay De único y diferente Ahí se queda ¿En serio? Ah vale no A lo mejor hay que traer al conejo Sigue, sigue Ah Sigue, sigue corriendo Toma ya La que le espera a la oveja Espérate Ay Si suelto ahora ¿Qué pasa? Ah Mira la oveja Qué tremenda desgraciada A correr Animal Jajajaja Una cosa más desgraciada Tanto la oveja Como el conejo No os habéis cogido Ni un triste petate Desde que habéis estado Vuestro padre Y estáis aquí Veinte minutos Va a ser un juego En una secuencia completa No creo ¿No? Que se oye Pero bueno Se oye algo chungo Es la Es la Es la mujer del PT Se oye como la mujer del PT Lisa Se llamaba Es Lisa del PT Qué miedo ¿No? Pero bueno Que troll viviendo aquí Pues si nos daba miedo un perro Imagínate esta cosa Que es capaz de reventar brazos Espera un momento Voy a subirle un poco el volumen Al OBS Ahí Nos va a matar Oh Maru Es amigo de la familia Por parte de Madre Es como un alemán Austriaco raro Nos va a ayudar Este pedazo De trozo De cosa Yo imagino Que sabríais Que este tío Vivía aquí ¿No? Es decir Está literalmente Al lado de vuestro Este es un poco Al corriente De que este monstruo Está ahí Yo Si me preocuparía Si no Nos va a acompañar O algo No irás a lanzarnos Buah Maru Esto podría haber salido Tan mal ¿Qué pasa si Llegamos a morirnos? ¿Vendrían los del pueblo A matarlo? Maru Esta es la última vez Que pasamos Por tus Por tus tonterías Has matado a dos niños Ah Nos va a seguir lanzando Un lado para otro Increíble La inquisición Ya no podemos Potejerte más De la inquisición Maru Vendrán a por ti Te matarán Te colgarán Y te quemarán Si eres pianista O batería O estas personas Que son capaces De hacer varias cosas A la vez Con los dedicos Este juego Va a ser increíble Para los otros Imagino que por eso No es muy largo Porque sería Como extremadamente Pesado y tenso Pero bueno A ver Un momento Como tengo que tener La dos manos a la vez Si me rasco una Se para el juego Pero bueno Maru Hermano Yo creo que nos está Empezando a Creo que quiere algo más De nosotros Aparte de De ayudarnos Maru Tienes que dejar De llevar niños A tu cueva Ay Se nos ha hecho un puente Grandísimo Maru Ah Oh Mira esta roca Parece un troll gigante O soy yo Parece una nariz y piedra Y Mi amaro Menos mal Que he estado aquí Hoy desocupado Que guapo Si le quitas Un champiñón Le duele Nos podrías ayudar A llegar O sea Todo el maldito camino Parece bastante útil Ya nos va a tirar Ahí Ah Ay Que susto Pensaba que tenía que agarrarme Hasta mañana Maru Ah A ese Nos sigue Que violento Te despides de él Y te sigue Y tú Ah Que vienes con nosotros Bien Super violento Nadie quiere Maru es ese tío Del cual No quieres estar cerca Pero Necesitas su ayuda Me gusta hacerlo Todo a la vez Con los hermanos Me gusta pensar Que no son mis manos Las que se sincronizan Sin Soy tontísimo No son mis manos Las que se sincronizan Sino que son ellos Con sus poderes De hermano Se han suicidado a la vez Esto es verdad Así que en cierto modo Sigue Venga Maru Copón Que eres un lento No nos obligues A traer las orcas Maru Todos recordamos Lo que pasó Con tu mujer La casa de Maru Tenía dos camas Pero no hemos visto A ninguna otra Ogra Troll ¿Qué es esto? Es un troll ¿No? No sé Es que llega un momento Que cada Cada criatura mágica Tiene su interpretación Pero esto Esto es un troll Evidentemente No es un ogro O podría ser un ogro No lo sé Parece un Yo diría que es un troll Pero bueno Maru Eres un animal Maru Deja de traer niños A tu cueva Ahí está toda la cueva De esqueletos infantiles Nadie hace ningún comentario Al respecto Ahí Anualmente Hay que enviarle Sacrificios a Maru Puede haber tantas fantasías Con Maru Ahí Dándolo todo Por los niños Todas malas Ya no vienes ¿No? Por aquí ya no Ya no cabes Maldito engendro En papel Ay mi madre Tengo un examen Dentro de unos días Telemático evidentemente Y hay dos preguntas Que son en papel Que ganas de morirme Se me ha olvidado ya Casi como escribir Fíjate Si nos sentamos en los bancos ¿Es da un coleccionable o algo? Ah pues si Pues me he dejado un banco antes Los bancos son como vistas ¿No? Antes me he dejado un banco Que lo he visto O sea Uno o dos Me suena haber visto bancos apartados Que no Me he sentado Porque me voy por aquí De pronto Ruinas 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 Druedar ¿Druedar? ¿Duregar? Duregar ¿No? ¿Cómo se llamaban los enanos del Del Skyrim? Duregar Dunedan Los No se No se No se No se No se No se Ninguna sílaba Es correcta Uuuh Muy cerca está esto de nuestro pueblo, este sitio Este sitio que evidentemente no nos inspira ninguna confianza Tenemos que llevar el palo este A ver, espera, empuja un poco tú para allá No, recula, a ver, a ver, a ver, a ver, venga Yo lo llevo, eh, yo lo traigo, venga, 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 venga No pasa, por aquí no pasa Ahí, es como si fuese un maldito mueble Venga, a ver, pero no empujes, tira, tira un poco hacia... A ver, a ver, yo te... a ver, quita un... yo te... a ver No, por aquí pasa menos todavía Deja de empujar, no estires, no estires Pero si tú me ayudas un poco... a ver, pero vamos a ver Te he dicho yo... A ver, si llevamos hasta aquí Así... ah, sí, sí Sí, esto es... tutorial de pasar un mueble por una puerta Me hace gracia y todo Realmente los movimientos son los mismos ¿Para qué era esto? Ah, vamos a encallar... vamos a encallar el... el mecanismo Jolín, pues no sé si es la mejor idea, eh Detener este cacharro que a saber cuánto tiempo a lo mejor está girando Lo mismo detenéis el cauce del río y el de altera se muere Me ha quedado un Dark Souls, pero así Mmm... Mmm... No es que pueda Girar esto Ni nada, ¿no? Ah, sí Vale Tengo que poner más caros los emblemas Porque solo tengo un emoticono Entonces desbloquearlo es como muy fácil Tengo que ponerlo más caro, eso Así no se me va a suscribir nadie, nunca Tengo que poner muchos más Muchos más arcas de lanaria Por mi rostro Uh, pero bueno Aquí no hay cuerde Mejor tendré que detener esto Ya Dale Oni-chan 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 Si, ¿no? Ones, hermana Eh, ¿en serio? ¿Hay mineros troll? Jolín Maro Aquí a tu maldita familia Tengo más de 2000 puntos Y no sé encajearlos Sé nada Porque no No, no sé No se me ocurren cosas que ponerlo de los puntos del canal Está haciendo un poco una tontería Si se te ocurren cosas Buah, me puedo pescar Pero bueno Te ahogas Te ahogas o es que eres imbécil Ah, lo segundo Si se te ocurren cosas que utilizar para las arcas de lanaria Adelante Dame ideas Está lo de void Pero empiezo a tener miedo De que algún día Alguien consiga ese número de De puntos Eh Banco Ajá, banco Lo cual me haría tremendísimamente infeliz Qué bonito Os ponéis cada uno en vuestro sitio Yo no los he puesto Se han puesto solos Buu, qué miedo Me da esto a mí No me inspira ninguna confianza este lugar Tenéis idea dónde se estáis metiendo siquiera Pero bueno, que hay un montón de trolls trabajando Que no es que sean ruinas antiguas Que es la Que aquí trabaja Peña Maro A lo mejor Maro es Está en par o así Por eso no sé Se me ocurren mil maneras Ah, vale Te aplasto Espero no soltarme sin querer Bro, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Me da bien Eh, me imagino el juego como facilongo, ¿no? Es como de Pasártelo wey y tal Pero que tampoco me va a exigir de mí Doctorados Ah, oh, oh Hermano Espera Que te me vas Aquí han tenido la decencia de ponerte La cámara automáticamente te pone al mayor a la izquierda Y al otro a la derecha Si no es que lo podríamos pasar fatal esto, ¿eh? Jopa Jala, ya hemos pasado La mina del Lierganes Menos mal que tampoco hay que apuntar mucho Porque O sea, es un poco como Tú tiralee Que ya Que ya llegará a su sitio Mierda Ah, es que me molestaba el dedito Tenía que soltarlo Me molestaba un poco el dedito Tienes que aprovechar Descansar cuando Cuando pegas el salto, ¿eh? Ya verás Como en algún momento hay un troll Enfadado Con esta situación No os puedes decir nada tampoco Ahí los orcos Los trolls Quejándose de Del convenio laboral Yo me veo en este oscuro Como que en realidad Amaro O sea, es el capataz Es el superjefe de la mina En las En las controla Obligando a los A los demás trolls A trabajar Mientras él se pasa el día Siendo querido por el pueblo Y amigo de los niños Ah, vale Qué guapo Ningún uso 100% eficiente Corre, corre, corre Nos veo tampoco muy preocupados Pero bueno Es que tienen un orcón cerrado Es una mujer Pero bueno Que encima son machistas esta gente Que encima son súper 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 sexistas Los trolls estos No entiendo No entiendo Qué está pasando En esta No entiendo Qué está ocurriendo En esta Pasa Por si cada uno Por nuestro lado ¿Cómo va esto? Ah, imagino que te quiere El pequeñito Por cierto Acabais de gritar un montón Mira, va despacio ¡Ah! Guau Qué específico Qué específico Vale No toques Los huesos Di que sí ¡Ay! Pero cógela Que la tengo que coger yo Sí Vamos Vamos, bro No lo he sabido A lo mejor A lo mejor es una Maldita delincuente A lo mejor es la única Ogra Troll del mundo Que mata humanos Y por eso la han atrapado Se me ocurren tantos motivos Por los cuales Esto podría haber sido Una mala idea Que nos ha dejado Abandonados Pero bueno ¿Ves? Ah, Maro Es troll Pero bueno Pero bueno Anda la leche Ya me lo imagino Ya Hola Dios Que clipea Me ha salido la primera La verdad Ah, nos ha salido Una cadena No es mala Maro Al final De nuevo ¿Qué le pasa a esta Maldita Sociedad Que Encierra a las A las mujeres Ogro Mientras los demás Mientras los ogros Machos Trabajan en las minas Y tenemos un Es que tenemos un ogro Ahí fuera Completamente Bien, ¿sabes? Completamente tranquilito Con su vida Dios Que maldito Mareo Ahí viene, ¿no? Ah, no Espera, espera Ya lo veo Hay que dejarla Ella no podrá saltar Así que hay que dejarla Primera ella Y lo utilizamos nosotros Para saltar Porque como está tan gorda Pues no puede saltar Yo no lo quería decir Luego ya verá Luego va a ser la esposa Del otro En cuyo caso Porque estaba atrapada ¿Eh? Sigo con la llave Ah, no Es el mapa Pues si es la esposa De nuestro querido Maro A que nos encierra Nos va a comer Ah, pues sí que era La esposa de Maro Pues Maro Es un rebelde Entonces en la sociedad De los trolls Por no querer trabajar Seguramente Le robarían a la esposa Para probablemente Violarla en masa Hostia Toma Espera Que estoy a otra cosa Chavalito Lo vas a hacer tú Vente tú para acá El final boss ¿Le puedo hacer parry? No lo sé Ahora, bro Ah, digo No será tan imbécil Pero veo que sí ¡Ah! Es pero bueno Vamos a matar a este hombre Pero bueno Que se ha muerto Lo hemos matado Bueno Abajo había arena Al parecer Te hemos traído La waifu Maro Como mínimo Pero Sí, sí Maro Es el rebelde De las minas Hasta luego Pobre Core Con su Con su tutora Del TFG Que no le hace ni caso El juego es precioso O sea Es muy bonito Cómo trata Los escenarios Y cómo Y cómo La composición En general Por las texturas Que tiene La verdad es que Es resultón Es bastante bonito Oye Este le va a hacer Una autopsia en vida Una biopsia Muere Ya verás Ya verás Es que en realidad Luego solo le ha sentado mal Un murciélago Que se ha comido 52 minutos Jolín Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Qué rápido se me ha pasado También es que la vida Ahora mismo se me pasa Rápida En general Estoy ya Más cerca de la muerte Que del nacimiento Así que Pero bueno Ah, esta escena Ya la he visto Oh, cae el lobo Vale, sí Esta escena Ya la he visto Mira Un monstruo Tonto es Es como las ratas Los lobos Son como las ratas Igualitos Te ven al fuego Sí, pues Bueno Espero que las antorchas No duren aquí Lo que duraban En En el otro Pero bueno Pero bueno Que yo pensaba Este juego Era temática infantil Porque tenéis Estas cosas aquí Subidas Que colgadas Sin ningún motivo Porque hay ahorcados En mitad del bosque Espérate Que le voy a quemar El chaval Porque hay ahorcados En mitad del maldito bosque O sea que Que ¿Cuál es la ¿Por qué en mitad del bosque? De todos los sitios Donde puedes meter un ahorcado Vaya hombre En un cementerio ¿Por qué tirar la antorcha? Sí, he supuesto Que eso sería algo Pero no es más Que una visión Para que veas Está bien Que los coleccionables Del juego sean Cosas que se ven ¿Y en este iglesia No vive nadie Que pueda acoger A dos niños? ¿O Por algún motivo Siguen Odiando No sé a dónde Váemos Siempre me he hecho Gracias Los cementerios De videojuegos Que tienen tumbas Así a los lados Como Ah sí Esta es la mejor forma De apilar Malditas tumbas Va a salir un zombie Ahora Porque hay una campana ¿Somos amigos? ¿O se supone Que tengo que esconderme De ti? Somos colegas ¿No? ¿Es ciego? ¿Qué pasa? Hola Pero bueno Yo creo que No me estoy enterando ¿Qué pasa? Que es ciego Pero es malo Entonces Es malo Es malo Porque no es bueno Oye Ah vale Si que nos ve Pero ¿Ves como somos colegas? ¿Ves? All in No sé No entendía Esta concepción De este hombre A lo mejor Me iba a pegar En cualquier momento Me va a sacar Un cuchillo Y me lo clava En las rodillas Mal sitio Para clavar Un cuchillo Duele mucho Y daña poco O sea Salís perdiendo Los dos El agresor Y el atacante Jolín señor Podría ayudarnos ¿Sabe? Al hombre Le da igual Al hombre Se le ha resoplado Basto Que nos muriésemos Porque hay faroles En el agua Ah yo me iba a tirar Pensad me había equivocado Yo me iba a tirar Cascada abajo Jolín ese banco El banco más bonito Del mundo Estaba en Galicia Estaba en Galicia Hay un punto donde Dijeron Este es el banco más bonito Del mundo Tremenda subnormalidad Pero ahí está Está por ahí en Galicia Y hay cola Hay colas tremendas Para sentarte Y hacerte una foto Es flipante Hala Hemos descansado Creo que el juego Gana mucho más Intentando ser Una especie de Cuentecito De De hadas Que intentando ser Coherente consigo mismo Espera Si venimos Entonces no es por aquí O sea Un cuentecito infantil Parece Parkourndaz Andrej Vamos a ver Te has tirado también Pero bueno No me pedías de verdad Que esquive O haga drifts O haga cosas guays De verdad Pero vamos a ver Venga hombre No has tirado tanta agua Joven in Ah 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 Me encanta Está en videojuego Espera Los árboles Están vivos Son troncos Son troncos Son troncos Con manos Son troncos De monstruo Sí, sí Me está intentando Coger Que guay Está súper chulo Se vuelve loco Tremendo gamberro Sí, hombre Tenemos aire infinito Te imaginas que sí No pensaron En hacer una barra De aire Seguramente Me han mandado Un correo Con las bases Del examen Ahora luego Lo miraré Sí, hombre ¿No podemos Coger los fuegos? ¿Qué es eso? ¿Eso es un huevo? Pero bueno Claro La mejor idea Súbete a la mano No sé por qué No es lo que esperaba Es la madre ¿No? Me tira al padre Ahí Es una especie De pseudo-divinidad No a esta señora Que parece Una tabernera Germana Bastante terrorífico Esto también te digo Pero suelta Pero suelta a papa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero, 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 pero Oye ¿Qué se os va? ¿Qué se os va? ¿Qué se os va? Ah Vale Jolín Qué susto Yo que puedo mostrar Qué mal ha salido todo Entonces no hay dioses gigantescas del río ¿Verdad? Es lo que he utilizado como gif Creo Uf Qué modorra Está hecho todo Pues ya está Hemos tenido la mina La mina de los La mina de los Trolls insurrectos Insurgentes Y la Se puede subir por aquí Ah, no El bosque del terror Inconveniente Porque todo ha sido culpa Pero bueno Vamos a ver Ni se te ocurra Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no De pronto estamos en una maldita guerra ¿Colega? ¿Qué pasa? Oh Vale Pensaba que era una armadura Pero no Son su Su ¿Y le vamos a dejar aquí? No es la mejor No voy a hablar No sé Si Era su mujer Y su Y su hijo Esto brilla demasiado Para no ser nada Esta flor Brilla mucho esto Esto es algo seguro ¿No? Pues qué basura Pero que este hombre Sí que se va a suicidar En cuanto nos vayamos En cuanto nos vayamos Se cuelga ¿Eh? ¿Dónde me toca agarrar? ¿Buf? Justo ha ido eso Ah, vale Podemos por favor Volver a ver Cómo le va A nuestro amigo El manos de carbón Es que Me hace gracia Porque es como que ¡Ja! Hemos hecho una buena obra Somos increíbles hermanos Este hombre Si está Está depresivo Mañana está otra vez Muerto O sea Mañana está muerto Ese hombre Se tira por el maldito Se tira por el precipicio Que tenía al lado Hace un metro Se tira O sea Por favor De verdad Creéis que Es una solución Muy superman ¿No? En plan Vengo aquí Te salvo Y me olvido De ti Y de tus problemas Más allá De esta salvación Todo lo que ocurra Después Es tu problema Si te mueres Ya ha sido Porque has querido Pero también ha sido antes No sé Da igual Pobre hombre Desgraciado También es que Tú vas corriendo A salvarle Sin ver la situación Luego lo ves Pero O sea Ves Ves lo que ha pasado ahí Una vez Una vez ya Le has salvado Entonces Supongo No incan en ello Porque no es un juego Mucho más complejo Pero Es una escena dura Porque Te das a la idea De que ese hombre No va a seguir vivo Mañana Ya no tiene nada No tiene casa No tiene familia Ese hombre mañana No existe Oh También había visto Un gif De algo parecido A eso Vamos a Vamos a robar una cabra Pero bueno Que sí Pero bueno Pero que estas cabras Tienen cabeza Ay Del señor Del señor Que le hemos suicidado Ex Ex-suicidado ¿Te imaginas? ¿Has un paso al altar? Que guapo Muy tranquilos Os veo Subidos en estas cosas Madre mía Que ganas de nunca Subirme a una maldita cabra Que mal rollo Que vértigo ¿No? Suerte que es fácil No te puedes caer Pero joder Lo de las cabras Es flipante Leí por ahí Que era porque Tenían un centro De gravedad Muy raro En realidad Las cabras Que lo tenían Puesto Que lo tenían Puesto chungo No lo tenían En el centro Era como una cosa Muy rara Y por eso Como que lo dominan Completamente Su centro de gravedad Pues son años y años De evolución De vivir ahí Tomad una rueda Ahora es vuestro Puto problema Unespective No lo esperaba La verdad Son muy buenísimos Por el anciano Atrapado a mitad De su complejo Puzzle A la entrada Ojalá Si algún día Soy muchimillonario Y oí mis palabras Porque son verdad Lo primero Es tener una habitación secreta Lo segundo Es tener que mi entrada Tenga un puzzle Mi entrada Tiene que tener un puzzle De entrada Y tiene que ir cambiando Si soy muchimillonario De tener muchos millones Y me puedo permitir Cada mes cambiar El puzzle De entrada a mi casa Tiene que ser Simple una cosa Rollo eso En plan Cuatro estatuas De ángeles gigantescos De roca A las cuales A uno le falta un ojo A otro le falta una pierna A otro le falta una mano A otro le falta La cara entera No Y tienes que ir Pillándolos Y reuniendo Y entonces abre la puerta Ojalá Ojalá Que es que tiene dibujado Ah vale Es un ala Para que se haga un niño chino Feo Nani the fuck Nani the fuck Es científico Así que tiene que estar loco ¿No? Básicamente lo que le ha dicho Hermanos mayores Es llenos Vamos a llevar tu ala ¿Vale? Y otra vez Si ¿Vale? 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 es una especie de órgano raro o mal es un aparato que hace música, pero no era música así que no estoy contento pero bueno, coge madre de dios una jablo, una vela el castillo es como muy cazadores de dragones la película está tan rara es rarísima esa película no sé si está basada en una serie o en la película saque una serie pero eso es muy rara es un concepto extrañísimo muy tranquilos estáis pero que vais a la deriva malditos locos parece que es extrañable en el japón nos vamos pero no os riáis que me estáis poniendo nervioso pero que esto es estrechísimo que nos vamos a matar vosotros y yo del susto que se va a dar el ala contra algo ya tenemos solo medio pájaro hemos muerto ah sí ah pues sí pensaba que pensaba que había que estrellarse ahí y luego ir a seguir subiendo no que había que seguir moviéndose tranquilizadora la cosa esta uff los gatillos como duelen ay no 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 me he chocado pero vale no me he chocado ni de cerca no me he chocado El científico ahí mirando A los niños Cogió su aeroplano mortal Que nunca había tenido Los huevos de ver si funcionaba Y ría Te entigo que esto como sistema de bajada Está bien pero luego sube A tu casa otra vez Estos niños que en los viajes de fantasía Nunca piensan mucho en En cómo volver a la casa Dice el afrodo Esto es que te hace esquivar el Esquivarlo supongo Tiene cabeza de pájaro esto Es que no sé si vamos a llegar ahí Ah pues sí Ojo lo sentimos eh Me está mirando con el telescopio ¿Cómo? Se parece mínimamente a algo Que tenemos que buscar Dale Oh en serio Que guay Buena idea Hombre las cuerdas de seguridad No se suelen atar a otra persona No podemos separar ahora Podemos Hacerle la zancadilla a alguien Abuelo venga aquí Espera hasta qué punto Espérate un momento Vamos a hacer una prueba Hasta qué punto Agarra esto ¿Y si se suelta el otro? Sí Como si fuese un nabo Ay Pues yo quería agarrarme No lo he hecho aposta Debo caerme ahí Pero bueno Ah vale Ya lo he visto ya El pequeño Si lo hace el pequeño Si que funciona Yo imagino que será eso Que lo de la cuerda No es simplemente Por seguridad No No he llegado suficiente Es que no puedo saltar No lo veo A ver Tiene que haber algo más No Y por aquí tampoco hay Para subir No Jolín Te quedas frenado No puedo No puedo tampoco Ah espera Vale Leche Esto fácil Jajajaja Fuck physics Don't give a fuck Muy tranquilos estáis Ánimo hermano No es incómodo No es incómodo En absoluto Para él Me encanta Esta mecánica Es super absurda Ah no puedo No le genera ningún tipo De inconveniente Eso es más Este chocando Contra rocas Me ha gustado mucho La mecánica ¿No hay nada Al otro lado De esto Ah Ah vale Vale No veía lo que me hacía Zoom A la puerta Es que no hay ningún tipo de inconveniente En acero Es la leche Ni siquiera Te obliga a que sea el pequeño El que lo haga Puede ser cualquiera Venga Es increíble esto Me encanta Mecánica favorita De 2020 No podéis Agarraros Tenéis que ir Haciendo el mono O sea No podéis dejaros caer Ya No puedo Eh Vale Así Los mejores hermanos Hermanos de la física Pero Uh Va a haber un bicharro aquí ¿Verdad? Hay un gigante O sea Todo Todo En el interior Está tamaño gigante Tranquilísimos Tranquilísimos Lo de la cuerda Está bien Crear ese elemento Que los liga Buah Se ponen a A orbitar Los dos Sobre Los dos Sobre el otro Cada uno Sobre el otro Ahí Generan un Un generador De ciclos Infinitos Es increíble Esto Me encanta Es que no le genera Ninguna tensión Al hermano El hermano Es un enganche Perfecto Uno Puede Agarrar A ver Para arriba Pero la La torre Esta Tenemos que Pasarla O Entrar en ella Pero que nos quiten La cuerda Que sois imparables Con esa cuerda Que sois inmortales Con esa cuerda Podrías Podrías Hacer así Y lanzar A tu hermano Si funciona Como funciona Esa física Podrías hacer así Y lanzar A tu hermano Pesa menos Que una piedra Pero una piedra Balanzándose así Te hace Te hace Trastabillar Tu hermano Pesa menos Que una piedra Puedes Hacer así Y tirar a tu hermano Donde te haga falta La cuerda Más larga Es un bugo Pero es un bugo Tamaño Tamaño Tremendo Está triste Porque está En una jaula Y nosotros Vamos a Pero que haces Que haces Si, si Muy blandita Largo de aquí Voy a volver A recolocarlos Eh, que guay Va a haber que dejar secar En la En la escoba Seguramente Mira, estoy estudiando Necesitamos la cuerda Necesitamos la cuerda Chico Es que sí Que sí, que sí Que alguien está estudiando Los pollos El hermano pequeño No puede entrar dentro Tiene una cola rara Tiene una cola rara No es un pollo Al uso Yo he imaginado Que tendría que tirarme Usando la escoba ¿No? ¿No? Ah, el chaval Puede pasar a través De la jaula De arriba ¿No? Pues menos mal Que juego no realista Porque la cabeza Que llevas Que calzas Un melón Tú vigila Lo has intentado Para arriba ¿Qué quieres que haga? Vaya, hombre ¿Qué querías que hiciera? ¿Agarrarte? Pues si no llego Tampoco me he dejado Empujar la jaula Del pollo Para arriba Del pollo Que no puedo hacer nada Ah, vale Pues si Peseis lo mismo Por mucho impulso Que te des No funciona así La física No me puedo soltar Hasta que el pollo No se quite de en medio ¿No? Ah, pues si Ahora somos hermanos ¿Cómo va esto? Hola Queremos subirnos Al tulomo Está reventadísimo ¿Qué haces? Que no puede Con nosotros Que está Súper dañado El pequeño hipogrifo Bueno, pues ya está ¿Nos va a llevar Hasta donde toca? O convenientemente lejos Buah Podrías ir a un señor Que tiene las manos Que más Pero ¿En serio? Se ha muerto Del asco Pulsar Para hacer un dash Ahí Ah, vale Digo Os habéis puesto A pescar Sin motivo Alguno Tienes que poner Alguna escena Para que No sé Sientas que Que tu padre Es importante Porque todo este viaje Lo haces por él Madre mía Este juego Se ha copiado De la película Onward No al revés De una copia De Onward Y el mago De la torre Que ha perdido A su pajarito Total Para nada O sea, vale Si Lo había maltratado Y este pájaro Ha tenido sus últimos Estertores de libertad Pero yo que sé Lo estaba estudiando Y ahora lo ha perdido Realmente Todo nuestro viaje Se basa En las desgracias De los demás El chaval Del palito Asustado por un perro Vale, sí Hemos salvado al or Pero hemos matado Otro or O sea, una vida Por otra Que además Hemos ayudado Al mapo ese No me acuerdo el nombre Que era un Tremendo traidor Pero bueno Eso es un gigante muerto Madre de Dios Que son gigantes muertos Que era un tremendo traidor El mapa ese Pero bueno No nos van a hablar Del lore de este sitio Tandar solucionario Pero si es que esto Se va recentísimo Si están enteros ¿Cuándo ha pasado esto? Que no os habéis dado cuenta Si esto está así como está Significa que hay algún tipo De guerra abierta Entre los gigantes Que no es solo una trifulca O sea, hay una guerra De verdad Tiene que haber más Gigantes Por ahí Yo te juro Es que soy imbécil Es que me choca mucho La cabeza Cuando se pone En el lado Lo que no es Lo que Vuestro viaje O sea Para ser un juego Así infantil Los gráficos engañan Tiene algunos temas Bastante oscuretes Mira el dedo pulgar Que mal lo tiene Uno es el pulgar En los pies Dijeron que no era pulgar Es como Tarantino Tiene un fetiche De pies tremendo El de todo el juego De pies de gigante Pero si, si Esta guerra ha sido reciente O sea, aquí No me fastidies Aquí hay algún tipo de Lore oscurísimo Con los Me cago en la leche Con los Estoy tontísimo ¿Por qué no tenemos La cuerda? Con la cuerda A veces hemos solucionado Una de problemas Ya Ah, sí que llegas Jolín Qué posición Más conveniente ¿No? Para esto Venga, hasta luego Te entiendo que el escenario En el que estamos No ayuda a una Guerra de gigantes Es decir Si fuesen gigantes Estaban caminando Los gigantes estos Caminan sobre Zonas súper pedregosas Yo sigo Yo sigo Voy a seguir dándole Vuelta a los gigantes Si me has presentado Un lore Ahora dame Explícamelo Bueno, no A lo mejor es muy Souls No te explican nada Solo te lo dan Por contexto Mira, hay una especie De esta ritual Mágica De momento Solo sabemos Que estos son recientes Porque todavía Les cae sangre Entonces esta guerra Ha sido reciente Y no ocurre Muy lejos De la aldea Así que Pero bueno De verdad Hemos hecho esto Sobre todo Porque es mentira O sea, tú sabes El hueso De un gigante Lo que tiene que Mira como te ocultan Para que no veas El El muñón Qué buen sitio Para sentarse Echar una fiesta Ahí hay un boss Hay algo ahí Sí, sí Son cultistas Hay un boss Ahí abajo Hay un boss De los souls Hay cultistas Bastante bien Bastante bien en realidad ¿Espera? Sí ¿Espera? Sí Tampoco hemos distinguido Dos armaduras En serio Dos armaduras distintas De gigante O sea Porque tampoco han profundizado mucho Bastante guapo que lo han puesto Y gracias Le vas a meter un tiro en la cabeza Con esta ballesta convenientemente posicionada Que ya estaba muerto Calla hombre Oh Esto es estas cosas secundarias Venga sopla tu Quita Han respondido O sea Van a venir Los gigantes Del páramo Los titanes Del páramo Todos tienen un dedito levantado Por algún motivo Ah Están Están Jorín Bañándose en la sangre Están ilusionados con la sangre De los gigantes Lo cual me tranquiliza todavía menos Pero bueno Tremendo asco ¿no? Se me oye bien ¿no? Si Puedo enderezar un poco más el micro Oh ¿Van a sacrificar a alguien? Ah Lo creo es que le voy a subir un poquito más el sonido al juego Un poquitín más Solo un poquito Como también lo tengo abajo del juego Y tal Si No hay mucho más que puedas hacer Estás bañado en sangre Ahí dejamos huellas Hombre es de cromañón Pero chicos que vivís ratasadísimos Ahí está Ah es una chica Es una señora de edad y aspecto Semejante a la de tu hermano Para crear Establecer una relación romántica ¿Cuántos litros de sangre de gigante puede haber? Que otra cosa que decían es que Una razón por la cual los gigantes O sea humanos escalados a gigante No pueden existir Es porque Porque por ejemplo un giga Esto es una guarrada ¿no? Ay espera que estoy detrás ¿En serio? Era lo que había que hacer Ah vale Vamos a fingir ser su dios O algo así Buenas tardes Que guay Original cuanto menos Que esperaban ellos que ocurriera en realidad Pero bueno ¿Por qué os bajáis? Locos Luego que vienen Rápido Por la conveniente ducha Mestre original De pronto un culto Otá tú Te jode Este germano raro En el que hablan ¿No nos siguen los lanceros? ¿Qué ha pasado ahí? Me querían violar ¿Sabes dónde está este árbol? No estoy ni No está ni mirándome Tendría que estar girada A 90 grados ¿Cuántos bugs tiene este juego? Pues tiene muchos años este juego ¿Por qué tiene tantos bugs? ¿What? Ah vale Dándole hacia delante Y de pronto Hielo Pero remato también Ánima adversiva Nos podemos meter debajo De la sangre Vamos a verlo Oh Espera 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 Por la sangre Por la sangre Por la sangre Así nos volverán A ver como sus dioses O sea Ahí hay gente A lo lejos Ah no pasamos No pasamos Pero por aquí Si no Quiero ir Quiero ir Hay algo Son mujeres Nos hemos dado la vuelta Pero hay cosas Que si no Si no lo ves Pues Si no pasa Pues no lo ves No puedo remar Con un solo dedo Pero bueno Increíble Monstruos marinos Ah Orcas Bueno Con varias colas Orcas raras Pero van a ir De chungas O También es muy raro Porque para aquí De izquierda Tienes que Detener el botón De la Bueno De la izquierda Visto así No sé No sé cómo Puedo evitar Que pase eso Mi tiempo de reacción Es mínimo Deteniéndome Y echándome Hacia atrás Por lo que veo Vale 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 Me ocurre Un poco más Hacia delante Vale Yo pensaba que ocurría Justo donde estaban Las burbujas Yo siempre estaba En las burbujas Ándale Ándale Poneos Poneos un abrigo O algo Lo estoy pasando mal Por vosotros Oh Que guay La onda expansiva Nos he echado Para atrás Por ahí Por donde Los huesos De orca Es la mejor Es la mejor idea ¿Tenéis alguna idea Dónde estáis yendo? O sea ¿Qué pretendéis conseguir? ¿Qué pretendéis conseguir? Pero bueno Mola porque es hielo Pero no es hielo De verdad O sea Si fuera hielo de verdad Los chavales estarían Pasándolo súper mal De resbalarse No Hielito y ya está Fíjate que creo que voy a Todavía subir un poco más El sonido Porque Creo que del juego Se está oyendo muy poco Como casi todo el rato Es ambiente Ay que mona Qué capaz de seguirlo Loco Qué chulo ¿Tienes que bala con la madre o cómo? Pero bueno que tiene un huevo Ningún comentario Sobre este desafortunado hecho ¿Cuántos bugs tiene este maldito juego? ¿Nunca le habéis puesto un parche Ni nada? Voy a que solo le devolvieras Una hija Dejas que sufra Mientras ve como Solo tiene una hora Nada hombre A lo mejor tenía tres Otra por allí Pero ella Está bastante feo Eso de coger a la tortuga Y caerme al agua ¿Cómo ha subido ella? Ay por favor Cambiaos de lado Me mareo un montón Es súper antiintuitivo Cuando los dos hermanos Están cambiados de sitio Pero bueno Hay que agarrar una tremenda Hacha o cómo Estamos ligando Somos jóvenes Ay Así me gusta No se fío Este sitio Y de aquí se verán las ballenas Venga sal No No ha salido Close enough Llevamos una hora Y cincuenta y cinco minutos Pues no te queda mucho Una hora Más o menos Para entrar en calor Hay que Cerrar a la chica Por la mitad Y Introducirnos en su En sus tripas Lo siento Es lo que hay Sí, sí Que caiga Que caiga Una Solo hay un árbol Si lo cortamos Por el otro lado ¿Qué? Caiga Caiga Que sí que va a caer Pero bueno Que rápido vas Que prisa Que llevas Sería un La chica Te pones un abrigo Algo Me está Pasando Me estoy poniendo malo De ver sus brazos No porque sean feos Pero por Jolín Que frío hace Que no puedo estar aquí Bahías Bahías Bueno pues los aserradores ¿No? ¿Dónde están las huellas? Pero bueno Pero bueno Que caiga Que sí que lo vamos a dejar caer Uy Mira Trolles Trolls Esto está congeladísimo Esto no se va Ah ¿Pero son de nieve? ¿Se convirtieron en nieve? Ah Vale Sí claro Se muere Está estampada Contra la O sea No le fastidies Me encanta Ese maldito estrella Contra Contra el muro Se convierte en puré Y el hermano Ahora para arriba Puré de sangre Dragón de hielo Troll Oh Troll invisible Genial idea Bueno gigante Troll No gigante Gigante no Vivís en un reino De fantasía Belico Bastante peligroso Para Ser dos niños En busca de La cura De una Refriada Que pesado Con el Que caiga La chica Esta Que se ha creído Que estamos aquí Para sus designios Pero aquí vive gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo Apega ¿Cómo Apega Ase salto? Pero ¿Qué le va? Pero vamos a ver ¿Cómo Apega Ase salto? Ah Qué guapo Ah Hay que ponerse Ah Qué guay Está bien esto Está bastante bien Sí Sí Pues por alguna Maldición Toda la gente Se convirtió En nieve Vamos No sé yo Cómo este sitio Nos va a llevar A un árbol gigante La verdad Está súper guay Súper Infantilero Tengo que meter algo así En mi rol Se los come Como literalmente Trozos de nieve Porque tiene que ser invisible A lo mejor no es invisible Y es un bug Y estoy flipando yo muchísimo A ver Marca Marca tanto las huellas Que yo Que me imagino Que tiene que ser invisible Molaría un montón Que no lo fuese Que fuese Si Se alargaron un montón Las huellas También molaría un montón Que no fuese invisible Que sea que En realidad sé que hay un troll Pero no lo estoy viendo yo Luego miraré en youtube a ver si había troll o no había troll Ojalá no hubiese troll Ojalá sí que hubiese troll Pero por mi culpa Ahora es invisible Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Da descalate quickly Pero bueno Pero bueno Basta ya Que rápido Me has generado esta Relación romántica ¿No? Dame un poco de contexto Dame un poco de desarrollo De personaje Toma ya ¿Qué pasa? ¿Que sois imbéciles? ¿No sabéis leer el mapa? ¿O cómo? Tampoco es un mapa La chica esta va a ser una bruja Del páramo O algo así Va a ser mala Ya verás Va a cerrar la puerta Con la piedra Va a ser mala Ya verás Anda Esto sí que no me he dado cuenta Tengo la webcam mal puesta Ahora está bien puesta Deja Había una pequeña Mini Mini franjita Dejada ahí atrás Esta Esta es la chica Que los ha convertido A todos en hielo Y por eso Los otros la querían matar Que mal rollo ¿No? Uh Va a ser una araña Lo sabía Es Gollum Es una maldita mujer araña Que fantasía Si es una mujer araña Que tremenda fantasía Me encanta Que liada Está super bien hecha La mujer araña Que ha tenido A bien encerrados En una misma bola En vez de Encapullos separados Me encanta Es increíble En modo plot twist Como mola Está super chunga Buah Te arranco la pata Es Quillag Es verdad No lo había pensado Es Quillag 100% Quillag Dark Souls Confirme Eso no lo Las arañas Oyen por las patas Porque si ahora Esta le dices Ven Camina cada vez más despacio ¿Te voy a seguir matándola O puedo alargarme ya? Parece que ya la puedo dejar Hay que matarla No me va a dejar decidir Dejarla en paz Está muy mal La quiero dejar en paz Mira como penica No la puedo dejar en paz No me va a dejar Vete que matarla Vete que matarla Ya no hace nada Ya no puede hacer nada Uy va Dios Uy mira Se ha puesto palidísimo El veneno Junín Cómo me ha escalado Esta aventura ¿No? Por eso saltó Tan alto La chica Quería como que te dieses Cuenta ahí En ese momento Por eso pegó Un salto tan grande Amara Amara La parte de arriba Está caliente todavía Por si Sabes La parte de arriba Es humana Ya sé que no es momento Por lo de la herida Mortal Y el veneno Y todo esto Pero Bueno no Veneno no Porque no te ha picado Con la O si No lo sé No te ha picado Con la Lo que nos faltaba No sé si te ha picado Con la hijona Con una pata Que te quedaba Anda mira el árbol Buah Se hemos llegado Loco Es el final del juego Ya Llevo dos horas Ponía que el par Era tres Y no creo que haya ido El triple de rápido O sea La mitad de rápido El any person Ya cuando terminemos Tengo que decir Si jugar a death gambit Si descansar un poquito O si jugar a Aldersiders 3 Que me lo quiero empezar Creo que jugar a death gambit Solo voy a quitármelo de encima Tengo que jugar a death gambit Juli en el agujero El agua El agua Niño La savia del árbol Aguanta Aguanta Ya solo llevas a uno La flea La araña tenía razón No se ha llevado Más o menos Donde era Quillag Para mi siempre será Quillag Y un ojo Chum 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 Qué maldito vértigo tú Imagínate Oh dios no Todo nuestro viaje ¡Ey! Todo nuestro viaje no ha sido Más que animales grandes Y monstruos chungos Y el troll invisible Cómo olvidarlo No se me ha metido agua Ni nada A ver Sed listos Llena la cantimplora Dale un poco A tu hermano Vuelve a llenarla Y dale a tu padre Llenado 5 o 6 más Véndelas Y esté rico Sed listos ¿Por qué no vas a capitalizar algo Cuando puedes hacerlo? No La ley dice Si puedes capitalizar algo Hazlo ¿Se ha muerto? No fastidies Habrá muerto Sí hombre Se ha muerto Meter agua en la herida Es también buena idea Oh dios Te van a venir flashbacks de Vietnam Porque el chaval este ha perdido a su madre Porque no pudo salvarla Si te pasa lo mismo con el padre Con el hermano Hay algún tipo de final bueno en este juego Con el que no se te muere Va a revivir ¿No? ¡Naya! 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 ¡No! Ese juego de cámara me lo olía. Ese juego se ha vuelto este juego, ¿no? Bueno, creo que ha jugado constantemente Trata de gritarte a la cara Desde que le cortas una pierna gigante Trata de gritarte a la cara No somos lo que esperas, vamos a ser más oscurillos Esto no pasa por usar el gatillo, eh Si pones el gatillo te casas en el suelo y lloras ¡Qué bien! Eso te va a jugar con una mano El juego mejora a partir de las dos horas Ahí lo pones en el análisis El juego mejora un montón cuando se te muere el hermano Y ya no tienes que... ya estás más tranquilo Un poco de respeto Es una escena triste Es una escena dura Algo va a pasar, va a revivir o algo Algo le va a hacer No va a ser tan horrible Necesito que vas a ver tú Pero bueno Algo... el árbol le va a revivir O algo del palo No va a ser tan... ¿Seguido? ¿Va a ser tan crudo? ¿Cómo va a volver el chavalín? ¿Va a ser tan crudo? Lo bueno de esta escena es que como tengo la mano libre Puedo tocarme la mientras lo veo Digo... Basta Luego habrá un final secreto De que si te vas sin enterarlo del todo Sale y dice hermano... Buah, ya le hemos tapado la cara Si se acaba el juego aquí me pego un tiro Las águilas de... Las águilas de Gandalf Bastante triste No lo esperaba La verdad no lo esperaba Maldito juego Este juego es una... Este juego es un... Un máster de D&D Queriendo hacer llorar muy fuerte a sus jugadores De la forma más obvia posible No como yo Que soy mucho más... Maquiavélico Habría una secuencia de disparar rayos Seguro que hay una manera de hacer que los dos hermanos vivan Seguro que hay un final bueno Es que yo quería... O sea, yo por ejemplo hubiese perdonado a la araña Pero no me dejaba Porque no había sitio donde... Perdonarla Menuda copia de Harry Potter Este plano está copiado de Harry Potter Copiadísimo Pero no es el hipógrifo que salvasteis O sí Porque el hipógrifo que salvasteis estaba muerto Espero que haya escogido al menos la bolsa de agua No es que la puedo hacer así Te pone dos piedras, ¿no? Para que... Para que digas Ah, si fuésemos dos Uh, vas a tener que nadar tú solo Madre mía Los flashbacks de Vietnam Nanak... Ay Donuj parte Yo No 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 ¿Qué ha cogido? Ah, la bota de agua What? ¿Pero no quiere avanzar? No puedo ir por otro sitio, ¿verdad? No, sí, me caigo por ahí Oh Vale, al pulsar el otro gatillo ha pasado algo ¿Se envalentona? Vaya Ah, como si estuviese tu hermano sosteniéndote Agarras el otro gatillo Ah, amigo Qué bien, qué bien Pues el hermano te sostiene Eso está muy chulo Me ha gustado bastante más de lo que Porque Simboliza O sea, tú tienes muy simbolizado Que el otro gatillo es tu hermano Claro, pero no tenemos que ir a nuestra casa Tenemos que ir a Aquí Ah, vale Y ahora Sí, vale, vale, vale Tú solo no puedes Pero Ah, pues sí Digo, tú solo no puedes Pero si agarras el otro gatillo Y aquí igual Qué guay Está bien Que al final Esas tonterías de prueba Sea tu hermano el que te da el apoyo Para conseguirlo Bueno, pero Has perdido a tu padre Pero has perdido a tu hermano No es un trade muy Muy bueno, la verdad Pero bueno Supongo que la cosa Te has perdonado a ti mismo Es un viaje de Desarrollo Luego miraré A ver Seguramente sí que hay un final Bueno No, no creo No creo No creo Ahora que Cuando he visto estas escenas No tiene mucho sentido Si salvas al hermano Se pierde parte de la esencia Así que no creo que haya un final bueno Ninguno De alguno Imagino que solo tiene este final Además Eso es un juego Indie De tres horas No creo que tenga Mucho desarrollo final No hacen nada de los gatillos Ya Uh Ese árbol estaba ahí A ver si sí que estaba Sí que estaba Al lado de la tumba Ahí está la tumba de tu madre Uh Va a haber dos tumbas ahora Bueno, no sé Porque has puesto Unas piedrecitas amontonadas En el agua Está echando un meo Pero buen hombre De Dios Ay Sí que hay dos tumbas Perra vida Mi patata Pues muy triste Nada worth ¿No? Jolín Además que muere un poco Por una tontería Bueno No sé Eso sí que está bien ¿No? Puedes morir por una tontería No tienes por qué morir Como un héroe Era un humano Al fin y al cabo Tenía miedo Tenía sus debilidades La cosa es que el viaje Es cortito Como para que realmente Oh Dios Qué lágrimas Pero está muy bien Es duro Es duro Es duro Guau Pues verás cuando venga El ejército de gigantes Y ya está Brothers A Tale of Two Sons Bastante bien Muy chulo Muy crudo Al final Sí, sí Pero es lo que hay Es lo que hay Te metes en una historia Vaya hombre Me he saltado los créditos Te metes en una historia Para vivirla Y te metes en un viaje Para Para sus consecuencias Bastante Me ha gustado bastante Me ha gustado bien Me ha gustado Mucho Ha estado Bien Aprobado Con notable No me ha cambiado la vida No me ha hecho llorar No me ha hecho llorar Pero está muy bien Me ha gustado mucho Ala Pues otra cosa maniposa Eh ¿Qué hora es? Bueno Será 6 menos cuarto Voy a alcanzar hasta las 6 y cuarto Así Y entonces creo que voy a jugar Al Death Gambit Y a ver si me acabo El Death Gambit No creo que me lo acabe Pero bueno Un directillo más Nos lo llevamos Ala pues Lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y Hasta La próxima Muchas gracias Star Termination Por haber estado Conmigo Y más Adelante más cosas Adiós Adiós Gracias.